En el caso electoral 11-9-11, los ataques armados contra candidatos a la Alcaldía de San José Pinula y hechos de violencia en general son motivo suficiente para que vecinos pidan la instalación de un destacamento militar. El objetivo es frenar la ola de violencia en dicho municipio. El asesinato en contra de candidatos a alcalde de San José Pinula ha generado temor a los pobladores de este municipio, quienes han solicitado al Ministerio de la Defensa la instalación de campamentos militares para brindar seguridad. Según el titular de esta cartera, Juan José Ruiz, en los últimos días se ha incrementado el requerimiento de elementos castrenses, pero a estos se les asignan tareas cuando la Policía Nacional Civil necesita de apoyo. En San José Pinula estamos trabajando conjuntamente con Gobernación, creo yo que ha llamado la atención y en su debido momento se va a hacer presencia. En forma conjunta, el ejército no va a actuar en forma sola. Nosotros tenemos limitación legal para poder actuar, actuamos con apoyo a la policía y en una forma coordinada. Me refiero, la investigación es de la policía y nosotros únicamente apoyamos en el caso de que hayan grupos armados o que rebase la capacidad preventiva de la policía. En lo que va del año, el Ministerio de la Defensa ha recibido 117 solicitudes para la instalación de campamentos militares. Por la falta de recursos económicos, no se ha podido atender. Y también los pobladores de San José Pinula están dispuestos a asistir este 11 de septiembre a las urnas para elegir a sus autoridades municipales pese a la muerte de candidatos. Los vecinos de San José Pinula consideran que no es necesario suspender las elecciones en aquel municipio a causa de los asesinatos de los participantes a la alcaldía. De lo contrario, estarían violando su derecho de elegir y ser electos. ¿Y qué piensa que se suspenda el proceso electoral en este municipio debido a los ataques? No pienso yo, tiene que seguir su curso porque no puede ser que por un par de desquiciados mentales se va a echar a perder un proceso en el cual es importante para todo el desarrollo de nuestro municipio elegir autoridades. Considero que no es conveniente la suspensión, ya que el principal problema que tenemos desconocemos en realidad de cuáles son las raíces de que se está dando esta situación. Pero considero que sería como quitarle los derechos a los ciudadanos. Legalmente, ¿qué candidato pueda tener deseos de participar si anda peligrando su vida? Exigimos seguridad. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Será conveniente que se suspendan las elecciones acá en el municipio de San José Pinulo? Ajá, para mí estaría bien, fíjese, porque hay mucha matanza, mucha matanza ha habido por los políticos. ¿Estaría bien, pues? No, yo creo que no. Ustedes tienen que seguir a lo que Dios quiera. Los políticos deberían de dar una campaña limpia y acatarse a la ley y ver quién es el mejor, ¿verdad? ¿De Pinula? Se han matado tres, tres matados de aquí, tres han matado, pero no sé quién lo está diciendo que lo matan, por eso. Tengo miedo, tengo nervios. ¿Crees tú que estas personas ya nos continúen asesinando a más candidatos? Sí, así digo yo, que ya nos siguen matando. Yo me pongo triste, me nervio. Los habitantes de San José Pinula esperan que se investiguen y se esclarezcan los constantes ataques en contra de los candidatos políticos. Además, indican que no permitirán que se les restrinja el derecho a emitir su voto el próximo 11 de septiembre. Con imágenes de Luis Hernández, para T13 Noticias, Maynod Espinosa. Y a pesar de dos asesinatos de candidatos a alcalde por San José Pinula y un atentado contra otro aspirante a la comuna en el mismo municipio, las autoridades de gobernación no tienen denuncias sobre amenazas de muerte contra otros participantes en dicho lugar. Los candidatos a la alcaldía del municipio de San José Pinula indican que continúan siendo víctimas de amenaza de muerte, lo que antes se veía como una fiesta cívica, ahora lo califican como el peor proceso electoral como nunca antes visto. Pese a tres ataques armados contra candidatos a la alcaldía en San José Pinula, el viceministro de Gobernación informó que no han recibido ninguna denuncia de postulantes a ese municipio de ser amenazados. Solo han atendido denuncias de dos candidatos a alcaldes de otros municipios. Dos personas son las que sí se han abocado con nosotros directamente para poder solicitar apoyo. ¿De San José Pinula? No, no, de otros lugares. ¿De dónde? De otros lugares. Tal vez por el tema de seguridad no es bueno indicar el lugar. Castañeda indicó que han reforzado la seguridad en San José Pinula y en los lugares donde los candidatos realicen proselitismos para resguardar la integridad de los ciudadanos y de los postulantes a cargo de elección popular. El Fegopirir, candidato a concejal en el municipio de Villacanales por el Partido Viva, denunció que su hijo fue asesinado por sujetos desconocidos. El partido descartó por el momento que se trate de un crimen político, puesto que no hay indicios de amenazas de muerte contra su candidato. Daniel Pirir, de 19 años, hijo del candidato a concejal de Villacanales por el Partido Viva, el frego Pirir, fue muerto el domingo. Miembros del partido Visión con valores condenaron el crimen y descartan que este asesinato tenga un tinte político, dado a que el candidato a concejal no ha sido sujeto de algún tipo de amenazas. Estamos muy consternados y definitivamente rechazamos esta incontenible ola de violencia que se está dando en Guatemala. Lamentablemente, pues el crimen alcanzó a este joven que es de una familia muy honorable, ellos no habían tenido ningún tipo de amenazas, ningún problema previamente y definitivamente lo rechazamos como partido. Le hemos manifestado nuestras condolencias a la familia y no creemos que tenga ningún vínculo político ni con la candidatura de su papá, en este caso en la Corporación Municipal, ni de ninguna índole política. Miembros del Partido Viva exigen a las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia para que cumplan con su papel de garantizar la seguridad de los guatemaltecos y que este crimen sea investigado para que los responsables no queden en la impunidad. Daniel Pirir fue asesinado por desconocidos cerca de su domicilio en Villacanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!